Bienvenidos a un nuevo capítulo de este nuestro programa que antes de continuar con el saludo planteo una duda compañero Felipe, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama nuestro programa? ¿United TV o TV United? TV Unido. No. Pues es que en ese orden sería TV United, pero es que en inglés debería ser al revés. Sí, es raro. Para mí es United TV. Y para mí es TV United. Bien, trato hoy. No se entiende. Entonces, pues, bienvenidos a este nuevo programa que, dígamele United. Bienvenidos a United. Hoy no hay mucha información sobre nuestro mejor equipo del mundo, United, pero tenemos información de la buena, de cuando hay sorteito, de cuando se vienen los mejores partidos a nivel de fútbol mundial. Y es que se vienen unos partidazos, Felipe. Increíble. Esta mañana están calienticos. Calientes, calientes. Acabaron de salir del horno prácticamente. Hoy viernes, ¿qué estamos hoy? 17 de marzo. El sorteo de Champions está increíble. Y bueno, a esperar, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los enfrentamientos? El más importante, el campeón de Europa, aunque nos duela, Real Madrid va contra el Chelsea. Que viene Chelsea resurgiendo, pero muy lento. Yo creo que hoy hagamos de una pronósticos. No tenemos mucho tiempo para hablar de eso, pero pronósticos para mí, tristemente, aún el Real City va a aplastar al Chelsea para mí. ¿Qué opinas? ¿Rápido? Rápidamente, para mí el Chelsea tiene el equipo juvenil. Promesa, mejor de toda Europa. Bueno, hablando de Modric, hablando de Joao Félix, Havertz, Mount. Modric, Modric. ¿Quién más? Sí está. Enzo Fernández. Enzo Fernández. Kepa resurgiendo muy bien. Uy, sí, Kepa está saliendo adelante y también es muy joven. Creo que tiene hasta ahora 24 años. Entonces, es un equipo juvenil que tiene futuro. ¿Y qué tal la sorpresa? No se sabe. Es posible, claro. Y el fútbol es el fútbol. Pero yo voy con el Chelsea. Yo también, pero creo que va a ganar el Real rápidamente. Duelo histórico por primera vez en la vida en cuartos. La hace Milan, perdón, el Napoli. Después de muchos años vuelve el Milan. Duelo italiano. Ojo con Italia. Tiene tres equipos posicionados en cuartos de final de la Champions League y los dos de Europa League clasificados. Más adelante hablaremos de eso. Milan-Napoli. Yo quiero que el Napoli gane esta Champions League. Yo quiero que el Napoli gane, pero mi corazoncito se va por el Milan. Yo amo a Milan, yo amo a Zlatan Ibrahimovic, pero el Napoli se va a dar a esa Champions League. Sería increíble ver a Zlatan levantando esa Champions League. Sería muy épico. Sí, también sería épico. Pero es que me gustaría que ganara Milan si lo hubiera con probabilidades en las siguientes rondas. Pero siento que el que sí tiene probabilidades de que sí pasa a ganar es el Napoli. Por eso prefiero al Napoli. Sí, pero Milan puede dar la sorpresa. Todos pueden dar la sorpresa. Inter-Benfica, tal vez el que menos resuena. Otra vez un equipo italiano. Benfica poniendo la cara por Portugal. Ojito, que no estamos mencionando más de un español por primera vez en mucho tiempo. Tristeza de España en todas las competiciones europeas. Lo único que puso de la cara fue el Real. Entonces, está Portugal contra Italia. Queremos los dos que pase el Benfica, ¿sí o no? Sí, no. Viéndolo por otro lado, me gustaría que pase el Inter. Porque sería Milan-Inter en una semifinal de Champions. Sería un clásico de clásicos. En San Siro, eso es increíble. Teniendo en cuenta que gana el Milan por el otro lado, por supuesto. Yo sí quiero que pase el Benfica. Me gusta ver a alguien en semis como... Como rarito. El Villarreal alcanzó a estar en semis. La vez pasada, creo que sí. Creo que sí. En semifinales, así un equipo, me gusta. Y, ojo, duelo de titanes, duelo de grandes, duelo de equipos guardiolistas. Manchester City, Bayern Múnich. El mejor partido. Para mí, el mejor partido de cuartos. Se van a sacar chispas. Para mí, aunque me duele por Guardiola, va a ganar la jerarquía del Bayern. Pero va a ser un partidazo. Va a ser durísimo, durísimo. Sí, siento que va a ganar el Bayern, pero... Y nos conviene... Voy por el City. En términos de la siguiente llave, yo también voy por... No sé por quién voy. Amo esos dos equipos. En este momento. Obviamente, históricamente, el Bayern. En términos de llaves, nos conviene más uno, que es, históricamente, el plan de más cara al Real, que sería el Bayern Múnich. Sí. Eso es todo por hoy. Esto es lo que cocinamos esta mañana. Pero antes de eso, rápidamente, se disputarán el 11 y 12 de abril las SIDAS y el 18 y 19 de abril las Vueltas. La final se celebrará el 10 de junio en el Estadio Olímpico Ataturk de Estambul, en Turquía. O sea, hablamos de que la final es partido único. Sí, señor. O sea, ese es un partidazo y por eso no hay... Y tengan presente que el gol de visitante ya no cuenta. O sea, va a estar... Más justo. Para mí, más justo. Sí, va a estar chévere. Y está épico. Champions, nos vamos a algo más triste tras de que no mencionamos al FC Barcelona en Champions League. Ni lo vamos a mencionar en Europa League, ni en Conference League, ni en la Libertadores. Sí. Que sí tenemos que decir del Barça. Bueno, está complejo. Pero ¿sabe qué es lo bueno antes de que usted avance? Sí, yo. Yo soy fan del Barça femenino. Sí, yo también. Mejor equipo femenino. Mejor equipo del mundo. Y de baloncesto también. Y de baloncesto. Y de futsal también. Y de belleza. También. Continuemos. ¿Qué pasó con el Barcelona? Vamos a ver. Es el tema del que más vamos a hablar el día de hoy. Bueno, resulta y pasa que no sé si los televidentes ya saben algo de que el Barça está en tremendo problema por presuntamente, toca decir presuntamente porque... No, nada es comprobado. Exacto, todavía no es nada comprobado. Pero de mafia con los árbitros. Se supone que el Barça está ejecutando ciertos pagos a directivos de la Federación de Árbitros en España desde el 2001, imagínese. Desde el 2001, o sea... Desde que yo nací. Sí, usted no había nacido. Todavía estaba Ronaldinho y ni siquiera había ganado el Balón de Oro en el 2004. Imagínese. Sí, o sea, ni había debutado Messi. O sea, es increíble. Lo que está pasando en el Barça, se destapó eso. La Porta salió a hablar. Ahorita, más adelante, verán lo que él dijo porque hubo una reunión de capitanes porque la situación es compleja. Está duro eso. Porque ya tienen... O sea, la fiscalía ya imputó cargos, por decirlo así. Ya... Ya... ¿Cómo se diría? Ya están en juicio. Ya acusó. Sí, ya acusó y están en juicio. Ya está el ente acusador. Ojito, que quiero hablar de algo independientemente de lo que suceda. Queremos todos justicia, queremos todos parcialidad. Sea las consecuencias que sea. Me gustaría que se investigara más equipo. ¿Por qué? Porque hubo silencio mucho tiempo. Se vio que todos los equipos sacaron comunicado y al que más le dio miedo como presionar ahí también fue al Real. Fue el último. Y ya ve para allá. Porque si hay algo de árbitros, el Real para mí también debería ser investigado y debería estar involucrado. A lo que voy es... ¿Qué pasa con Tebas? Es absurdo lo de un presidente tan inclinado hacia un equipo. Un presidente de una liga debería ser más imparcial, incluso que un propio periodista. O sea, no tiene por qué un presidente ser fan abiertamente y demostrar tanta incordialidad y guerra frente a un equipo. Me parece detestable y poco profesional lo de Javier Tebas. y la guerra que está montando el Barcelona debería ser 100% imparcial. No, sí, está complejo porque según todas las ligas que ganó el Barça, el sextete, que todo el mundo vio el Barça que le pintaba la cara al Real Madrid. O sea, no había necesidad que un árbitro se fue. Fue la misma época de Messi, 91 goles. Sí, o sea, no tiene lógica. Tomás Roncero y Eduard Guerre diciendo, no, es que le tienen que quitar todos los títulos porque según el 6-2, el 5-0 en el Santiago Bernabéu, fue porque el árbitro apoyó al Barça y no el baile es que les metía Messi, Guardiola y todo su equipo. Entonces, de verdad, molesta mucho que así sea la prensa en España ataque tanto a un equipo y bueno, o sea, está desde el 2001 al 2010 y desde el 2010 ahorita al 2023 que se está por todo. O sea, absolutamente siempre. Ya llamaron a 11 titulares. Absolutamente toda la historia el Barcelona ha comprado sus títulos aunque no los ha ganado siempre. Ajá. Llamaron a 11 titulares, como decir, llamaron a 11 jugadores a juicio. Entre ellos está Javier Enrique Romero que es el hijo de Enrique Negreira al cual les ejecutaban los pagos en Barcelona. Ellos supuestamente... Del cual tiene el nombre el caso. Exacto. Ellos supuestamente hacían como, no sé, unos videos, unos... por decir, una cartilla, por decirlo acá en Colombia. Sí, se han visto eso. Sí, es una cartilla. Una cartilla con la referencia de cuál iba a ser el árbitro, de cuáles eran las actitudes del árbitro para que los jugadores tuvieran cuidado, pero según las fuentes esas cartillas están hechas de afán. O sea, están hechas por hacer, como por camuflar. Es posible, ojito, es posible. Por camuflar. En imágenes de apoyo ustedes pueden ver, no sé si en este momento estará saliendo exactamente, se muestra la cartilla y hay palabras mal escritas, no tiene coherencia y parece, o sea, que están hechas ahí como por... Las hicieron ayer para decir esto fue lo que nos daban. Exacto, sí, señor. Es posible. También llamaron a juicio a Luis Enrique, técnico del Barça en el triplete del 2015. Ex técnico de la selección española. Y a Valverde, técnico del Atlético Club Bilbao. No, el jugador del Real Madrid. Que también está bastante molesto porque también en imágenes de apoyo pueden ver el partido del Barcelona contra el Atlético Club donde, bueno, una mano como así que le rebota el balón a un jugador del Atlético. Ellos marcan gol, todos bien, nadie había visto mano, paran el juego, van al bar y bueno, anulan el gol al minuto 89. Entonces, los aficionados del Atlético Club empiezan a dotar billetes azules y rojos que decía mafia. Y Valverde estaba bastante molesto de que esto ocurriera en la liga española. Entonces, a ellos también los llamaron a juicio. Yo creo, me considero aquí más objetivo hablando del Barça de los dos. Me parece que en este caso, Pipe, hemos visto muchos parques con Pipe y él sabe cuando es penal y digo, eso era penal, eso no era penal, otra cosa. Para mí eso fue mano. Los propios narradores dijeron, ese fue, muy bien anulado el gol. Había mano para mí en ese caso. Sí, sino que faltaba una vaina para que ya se hallara todo y preciso. Pero es que hubiera sido eso, hubiera pasado cualquier cosa, igual iba a haber polémica porque un equipo involucrado en una polémica, cualquier cosa va a ser sospechosa. Más en la liga, es que el problema es que la liga ya viene manchada de este tipo de polémicas y cosas hace rato, la liga española me refiero, o sea, la liga española ya no se confía en nada, gana el Real Madrid y parece que compró el Real Madrid, gana el Barcelona, parece que compró el Barcelona. Hasta el Atlético de Madrid se le habían culpado eso y eso que no ganan ni el desayuno. Sí, es complejo. Y para terminar más o menos, de los 11, dos trabajadores de la empresa de Negreira que retiraban el dinero, entonces toca esperar qué pasa en el juicio, esperar a ver. Ex técnicos también salieron a hablar y decir que yo, alguno, no me acuerdo el nombre del árbitro, perdón, del árbitro, que en un partido de liga y creo que también en uno de Champions, se me olvida el presidente, el Santiago del Real Madrid, ¿cómo se llama? ¿Porto Meo? No, ¿era Porta? No, ¿Porto Meo? No, Florentino Pérez. Lo encerró en un cuarto y le decía que le pitara como él quería. Entonces hay mucha vaina. No, y que llamaban y le decían mucho, hay muchos casos que dicen que el Real Madrid llamaba antes de los partidos y decía, confiamos en ti. Sí, claro, entonces el caso está complejo y para terminar con este tema lo vamos a dejar con el discurso que dio la Porta en la reunión de capitanes en el Cap Nou. Ahí va. El Barça la nostra reputació i les nostres forces no ho aconseguirán. No ho aconseguirán i sabeu per què? I ho estic veient aquí en aquesta sala perquè us veig a vosaltres, perquè us veig a vosaltres, els capitans i capitana, perquè penseu que vosaltres teniu un rol capdalt a l'hora de defensar i a l'hora de promoure els nostres valors. I això ho defenseu? Vestits amb la samarreta del Barça o vestits de carrer o vestits com sigui. I dona gust, dona gust, és un honor. Ho podeu, tots els joves, això ho podeu comprovar i aneu d'aprendre de tot això. Com representen els... No penseu que m'emociono per debilitat. M'emociono perquè tinc moltes ganes d'enfrontar-me a tots aquests poques vergonyes que estan tacant el nostre escut. Que ningú s'ho pensi que és per debilitat. Así que pues interesante todo el tema del Barcelona, triste para los fans del Barça, una alegría para mí inconscientemente del resto de equipos porque para mí esto afecta a todo el fútbol. A toda la liga española, a todo el fútbol, ponen en duda muchas cosas hacia atrás. Nos hace... Es como si en algún momento nos dijeran que está mal la manera en la que nos enseñaron a sumar. Vemos retroactivamente y todo lo que sabíamos desde antes ya no sirve. Es feo. Tengo que dejar claro que la FIFA tiene la autoridad de quitar títulos y bajar al Barça a segunda división y como está el caso está muy complejo. Y puede pasar de que le quiten títulos, ligas, hasta una Champions y que lo bajen a segunda división. Pero esto afectaría totalmente. No sé si al fútbol mundial pero a la liga española ya la tiene afectada. O sea, para los que se ríen del Madrid y todo también les va a afectar. No, los que se ríen de la liga colombiana y la liga española están mal. Sí, la liga española está llevadísima en corrupción y todo. Es que España es como lo más cercano a América de Europa. Ya que hablamos de la liga, pasemos a hablar del Real Madrid aunque no en liga y es que se intenciaron con un gol de Benzema. Partidazo de Liverpool como que se recuperó. Hubieran jugado así ojalá el primer partido. Alisson es una máquina. Ah, sí. Todo lo que fue Brasil en ese partido, lo que es Militao, lo que es Vinicius que está como que... Siento que el Champions se regula más, no está tan alterado. Vinicius está jugando muy bien, hay que decirlo. Alisson está jugando muy bien. Militao está jugando espectacular. Militao es uno de esos defensas que de vez en cuando arregla partidos con goles también. Benzema salió lesionado. Ojito. Ojito que va... Puede que llegue contra el Chelsea sin Mbappé. Y contra el Barça el domingo. Y contra... Y clásico. Eso es más, mucho más posible que llegue sin Benzema. ¿Pasa con Benzema algo curioso? Usted no ve como que Benzema es como que muy importante pero al mismo tiempo si no está como que no afecta mucho. Sí. Y en todo lado en la selección también. Sí, es raro. Es raro porque como que llega y hace gol siempre pero no está y nadie lo necesita. Sí, no hace falta. Es curioso. No era el típico Cristiano Ronaldo que le lesionaba cuando no estaba Ronaldo o que no estaba Ramos. No, sí, no. Al Real le costó mucho cuando no estaba Ramos y cuando el CFL le costó bastante. Y al actual Real para mí me parece que... Vinic. No, y para... Vinic y Cortubar. No, Modric y Kroos. Bueno, si buscimos tantos jugadores pero encima de Benzema. Sí, es que muchos son pero Benzema está ahí y hace los goles. De hecho, el gol con el que sentenciaron que quedaron 1-0 Sí, está ahí. Pues fue toda la jugada... Sí, la inicia en Benzema. El resto de toda jugada Vinicius y pues es uno de los que llamarían los narradores pase a puerta. Pero bueno, esto fue Madrid-Liverpool como se clasifica. Ya les hablamos previamente los clasificados. Pues ahí está. El Liverpool está resurgiendo pero sale de Champions League. Sí, y hablando rápido de Liverpool Luchito está volviendo ya entrenó aparte del equipo parece que ya esta semana vuelve a entrenar con el equipo entonces Luchito muy pronto otra vez en la Premier porque ya el Champions ya va para allá. Y hablando de latinoamericanos que a veces estaban en banca a veces eran titulares Julián Álvarez rayos porque Jalan hizo red poker histórico en Champions League tercera persona en la historia del fútbol que hace 5 goles en un solo partido de Champions League junto a Messi. ¿Vamos a pelear otra vez? Sí, sí y no. Bueno, es que no hay mucho tiempo pero para mí estuvo mal lo de Guardiola entiendo lo de sacarlo antes para cuidarlo hubiera esperado que hiciera el sexto o le hubiera dado unos 15 minutos más es que hizo el último gol y pa, lo sacó. Yo le hubiera dado tiempo de que podía romper un récord estamos hablando de un récord histórico en el fútbol que de aquí a aquí lo vuelva a romper a alguien pasarán. Pasarán días. Está el récord junto a Messi y se me fue lo siento tercer persona creo que es brasilero que también había hecho un repoker solo están estas tres personas ojito que todos Luis Gustavo Luis Gustavo sí, tal vez Gustavo si me suena Luis no estoy seguro sí, ellos tres Jalan ¿qué sucede con Jalan y con Redes? Todos decían en Redes pero nadie ha hecho repoker de golazos en efecto ninguno de los goles de Messi que es el único que tiene un repoker en Champions sin que ninguno sea penal pues esto fue penal y aparte fueron golazos todos hablando de Messi fueron golazos todos Mbappé es más un killer que está ahí donde debe estar siempre Mbappé plantero neto es un falso es un falso nuevo exacto entonces la noticia es esta el City aplasta terriblemente al Leipzig el meme fue que hace unos meses el Leipzig habría publicado tenemos al mejor jugador joven del planeta por encima de Jalan refiriéndose a Bardiol el mejor defensa del mundial lo humillaron Jalan lo desnudo lo desnudo un pase que lo mandaban así y que a Jalan le fascina porque cae y Jalan sigue corriendo Jalan es épico arrancó y Bardiol que vaya acostado pero es que es injusto Jalan mide como 800 metros pero Bardiol es un noruego o sea tiene porte de noruego de nórdico con la barba y todo así grande pero no es croata si por eso es nórdico hablemos del Napoli hablando del Napoli rápido voy a dar la exacto voy a dar la alineación hay rayos que vea está Meret en el arco Kim Min-Jae que ojito porque Colombia lo va a enfrentar y ya vamos para ese tema porque está Kallen Candente Ramri Di Lorenzo en el lateral y Rui Patricio en la otra lateral toda la defensa tiene un porcentaje de 7,5 por encima que es raro en defensa exacto Lobotka en la mitad Sambo y Cieliski Cieliski marcó gol y tiene una puntuación de 8,3 los otros dos volantes tienen 7,6 7,8 o sea casi un equipo perfecto y adelante y adelante Ozymen con una puntuación de 9,8 Napolitano tiene una puntuación de 7 y Cabraschiquela que es tremendo jugabrazo no le fue muy bien en el partido tiene una calificación de 3,6 pero en sí acá está resumido que el Napoli es un equipazo y actualmente mire lo que tiene que ser el Napoli para que uno de los mejores jugadores de la actualidad quien es Cabraschiquela tenga la peor puntuación mire lo que es el Napoli y el Napoli ahorita actualmente es el mejor equipo europeo como juega la defensa y la delantera lo que es Cabraschiquela y Ozymen Dios mío tiene la mejor defensa actual de todo el mundo tiene el mejor goleador hablando de números nadie tiene más goles que Ozymen en la temporada en Europa es espectacular es impresionante y es similar al Arsenal aunque ya hablaremos del Arsenal en el sentido en el que son armaron un buen equipo con jugadores no tan conocidos pero mejor dicho es uno de esos equipos que el mérito es 100% del entrenador sí y los jugadores están jugando fantástico pero bueno siento que van a aplastar al Milan en Cuartos pasemos a una pausa querido compañero queridos televidentes y espectadores y ya vendremos a hablar de lo que resta en Europa y vamos a hablar también de Colombia bye bye